Esta iniciativa de Acteo Ir, que está mandando carta a todos los diputados para que sepan que pueden estar cometiendo un delito de presunta prevaricación. Delito, amigos, que estarían haciendo, realizando un acto jurídico a sabiendas que va en contra de la ley. Esa es la realidad. Pero claro, como aquí la ley directamente se la están saltando día sí y día también, pues bueno, pues amigos, ¿qué es lo que tenemos? Pues un gobierno que directamente va a la deriva, pero a la deriva desde el punto de vista en todos los sentidos. Porque no solo es un gobierno que nos lleva a una dictadura, sino que es un gobierno que se está sosteniendo sobre un alambre, amigos. Y esto es Buenas Noticias. Mañana empieza, pues se va el pleno de la amnistía, un pleno que terminarán de hacer la ley, y pues aproximadamente saldrá del Parlamento entre finales de febrero y principios de marzo. Luego pasará al Senado donde ahí, si el Partido Popular es hábil, pues o la para directamente si quiere, o directamente puede incluso tenerla bastante tiempo dando vueltas. Vamos a ver cómo se comporta en ese campo de batalla fijo. De momento mañana va a ir a ese Congreso de Diputados a dar el do de pecho. Pero lo cierto, amigos, es que Sánchez ya ha entrado en una locura colectiva. Es cierto que hemos visto, pues por ejemplo, declaraciones del señor Abascal en un periódico argentino, pues que decía que al final vamos a ver a Pedro Sánchez colgado en los pies, pues como se le vio a Mussolini. Lo decía por la deriva directamente totalitaria que está haciendo el presidente del gobierno. Lo cierto que Abascal no estuvo bien, amigos, las cosas como son, no estuvo bien. Pero ojo, de que Abascal no estuviera bien o sus palabras se puedan malinterpretar o sacarse de contexto a la película que está haciendo el Partido Socialista, pues es todo un espectáculo al estilo de Jennifer Love, de Jennifer, la famosa que se dio el pico con el señor Rubiales. Vamos a escuchar al señor Sánchez hablar precisamente de lo que dijo Abascal. Como me has hablado de las declaraciones de Abascal, yo sí creo que hay que decir algo sobre esto, porque son de una extraordinaria gravedad. Y además hay que tener en cuenta que Abascal esto no lo dice porque sí, esto no es un lapsus. O sea, Abascal ha querido trasladar ese mensaje porque quiere que hoy estemos hablando de esto, no aquí, sino digamos en los medios de comunicación, en las tertulias, en los análisis que se hagan por parte de los medios de comunicación. Y yo creo que hay tres dimensiones que sí me gustaría al menos compartir con vosotros y con la opinión pública. Primero, ese tipo de discursos y de mensajes que son inéditos en la historia democrática de nuestro país, creo que obedecen a intentar convertir la política y a nuestro país en un país donde se ha monopolizado todo por el discurso del odio y un país enfrentado. Y yo creo que además es justo lo contrario. Venimos de un megapuente que los españoles han disfrutado en otras muchas partes de España, no solamente Madrid, y en un ambiente prenavideño. O sea, aquí no se está rompiendo nada, no se está hundiendo nada, no hay esa polarización ni ese odio que trata de inocular en el debate público Abascal. En segundo lugar, hay que recordar que este señor, el líder de Vox, que para mí es un partido de odio, iba a ser el vicepresidente del gobierno de España. Y esto yo creo que tiene que hacer reflexionar también al jefe de la oposición y al líder del Partido Popular sobre qué aliados tiene. Porque hoy Vox es importante, porque el Partido Popular ha abierto las puertas de los gobiernos autonómicos y los gobiernos municipales, e iba a abrir también la puerta del gobierno de España a un partido que dice estas cosas. Pues así es Pedro Sánchez, ya que Pizuelga pasa por Valladolid directamente, va metiendo una morcilla, va metiendo otra. De la frase del señor Abascal, pues dice que es un partido de odio. Cuando él recientemente ha dicho que hay que hacer un muro a la mitad de los españoles. Cuando él directamente ha pactado con los filoterroristas de Bildu, aquellos que daban los tiros o justificaban los tiros en la nuca de los españoles. O cuando ha pactado con un partido, amigos, que directamente, pues su ideología marxista asesinó más de 150 millones de personas. Eso sí que es odio, Sánchez, eso sí que es odio. O el partido que él representa, que dio un golpe de Estado, por ejemplo, en el año 34 y en el año 17. ¿Seguimos partidos de odio? O lo que decía el señor Largo Caballero, que directamente, si había que acabar con la democracia y si no ganaban las elecciones directamente iban a la guerra civil. Más odio que ese, Sánchez, pues no hay ninguno. El señor Abascal simplemente ha dicho un comentario, pero tus socios son los del golpe de Estado, son los del tiro a la nuca y son los que representan esa ideología que ha asesinado más de 150 millones de personas. Pero, mientras tanto, amigos, por ejemplo, a Sánchez se aterroriza, o sea, y se pone la mano en el cielo, el grito en el cielo, cuando el señor Abascal hace las declaraciones que hemos dicho, pero, ojo, que cuando Doña Rogelia, Doña Rogelia directamente decía que había que acabar con la monarquía por medio de la guillotina, ahí no se escandaliza a Sánchez. Vamos a escucharla. Pues sí, claro, y si hubiéramos cortado la cabeza a Stalin, directamente los hechos hubieran sido diferentes. Y si hubiéramos cortado la cabeza al señor Chávez, seguramente que en Venezuela se viviría muy bien. O al señor Gastro no estaría Cuba metida en una auténtica ruina. O, por ejemplo, pues seguramente que no existiría ni el Partido Comunista ni esa peste que nos atufa a todos. Pero, ojo, que el Partido de Santiago Abascal ha saltado a la palestra el señor Garriga y ha dicho directamente que el Partido Popular se asusta ante cualquier gesto del Partido Socialista de las izquierdas y que ellos no se arrepienten de las palabras del señor Abascal. Escúchenlo. El Partido Socialista se lanza a asustar al Partido Popular y el Partido Popular recula. El Partido Popular, como he dicho, sale pidiendo perdón a la izquierda por defecto. El Partido Popular, como he dicho, sale a responder a manipulaciones del gobierno aceptándolas como realidades certeras. Oiga, miren, el señor Abascal ha recordado la suerte de muchos dictadores y eso algunos lo llaman odio, pero no, eso no es odio, eso es historia. Eso es historia. Pues sí, tenemos las declaraciones justificando las palabras del señor Abascal. Lo que voy a repetir, son palabras, amigos, a lo mejor no sean afortunadas, pero lógicamente no es el Partido Socialista nadie para decir que esto es intolerable y poner el grito en el cielo. El señor Fijó ha dicho lo siguiente, que no es afortunado, pero tampoco hay que hacer, señor Fijó, de esto una cuestión de Estado. Porque si empezamos a hacer cuestión de Estado de todas las barbaridades que hace la izquierda, no paramos a escucharlo. Mire, las hemos condenado inmediatamente después de haberlas conocido y aprovecho para volver a hacerlo, ¿no? Estas palabras van en la misma línea que el presidente Sánchez de construir un muro en España, un muro de las dos Españas. Y, por tanto, no solamente son condenables, sino que no tenemos nada que ver con este tipo de pronunciamientos, las lamentamos profundamente. Y creo que es un gran juego a la estrategia de Sánchez y del Partido Socialista de dividir España a través de un muro construido desde el gobierno y parece ser que también interesado en seguir construyendo desde Vox. Y insistir en que esta es la estrategia diseñada por el Partido Socialista y por el señor Sánchez, que parece ser, le viene bien al señor Abascal. Pues, hombre, la verdad que, lo puedo repetir, para que quede claro, señor Abascal no ha estado afortunado, pero tampoco, señor Fijó, hace falta ponerse de rodillas ante el Partido Socialista. Pues sí, oiga, pues la condeno y punto. Y ya está. No estoy de acuerdo y punto. No hace falta más. Pero de esto no hay que hacer un erre que erre, porque al final se está haciendo pues el juego, aquellos que son los que dicen mayores barbaridades y los que hacen mayores barbaridades. Porque estos, señor Fijó, estos que tiene usted enfrente, estos sí que son los que te cogen, te agarran de una cuerda, te suben a un árbol y seguramente que no llegas a ver la luz del día. Y si no, que se lo digan a Calvo Sotelo, el líder de la oposición.